Música Continuamos en las cuatro esquinas y como siempre antes de cerrar hacemos una conexión musical, normalmente nos vamos hasta el Cambayá Club o la discográfica Cambayá como ustedes quieran donde conocemos grupos locales emergentes hoy queremos conocer un poquito más de un artista que nos va a visitar este próximo sábado precisamente en esta sala de conciertos, Antonio Blanco, buenas noches de nuevo Hola, buenas noches Conociendo a Susan Santos y hoy además tenemos otra recomendación musical en forma de vídeo que es una interpretación de Susan Santos con otro grupo yo no sé si esto nos da pie a comentar un poco hasta qué punto muchas veces y además si ustedes lo han hecho en alguna ocasión dentro del Cambayá Club se tienden a reunir grupos unos con otros y a hacer producciones conjuntamente con los tradicionales dúos de la música más comercial a lo mejor o colaboraciones Claro, el Blue como casi todas las músicas pues tiene un lenguaje un lenguaje que conoce la gente que se mete dentro de él entonces hay una serie de normas o de lenguaje es la palabra entonces Susan pues en este vídeo que ahora si te parece lo ponéis para que la gente lo vea se hace en una asociación de Blue que hay en Madrid la asociación de Blue de Madrid con músicos también de otros tipos de grupos pero tocando las canciones que están dentro de ese lenguaje que te he dicho el lenguaje del Blue es una asociación como la nuestra solamente que se hizo un poquito más adelante yo soy socio también de ella y donde hacen actividades los domingos por la mañana en una taberna que se llama Taberna La Banda en La Papía en Madrid todos los domingos hacen un concierto esto fue con motivo esta asociación que vamos a ver ahora ver y a escuchar se hizo con motivo de creo que del tercer aniversario y se puede ver también pues prácticamente lo que vamos a ver el día 5 aquí es decir, es una serie de gente tocando con su grupo van a venir algunos también van a venir algunos a improvisar con ella un armonicista es decir, una serie de gente que se va a acoplar al disco de base que tiene ella bueno, la cita recordamos el sábado ¿cuánto cuesta entrar? pues la entrada para los socios hora y costo para los socios como te decía el otro día le cuestan 5 euros y a los que no son socios simpatizantes pues serían 7 euros lo que le cuesta la entrada en la hora se abren las puertas a las 10 de la noche y el concierto empezará a las 10 y media de la noche en dos pases se hace una primera parte con aproximadamente unos 40 minutos se descansa 20 minutos para que la gente salga afuera a fumar y tal y bueno, pues después se hace otro pase y ya está y va a ser como te he dicho el día 5 el sábado y la verdad que es una chica y una banda que va a venir muy buena para que la tengamos en Antequera una alegría que la tengamos en Antequera bueno, pues vamos a quedarnos hoy para cerrar nuestro programa con esa actuación de Susan Santos con la Papas Red Band en la fiesta de la Sociedad de Blues de Madrid y hay dos cosas que se echan de menos esta noche una es que se callen los almonicistas y otra es que haya un poco de presencia femenina en este escenario las dos cosas se van a solucionar ahora mismo con Susan Santos y la Papas Red Band por favor bueno, muy buenas noches ¿cómo estáis? bueno, tengo que decir que para mí o para nosotras es un placer estar esta noche aquí en este día tan especial en el que ha nacido esta suscripción que yo creo que que por lo que veis y como ha estado esta noche va a ser muy importante para lo que es el blues en Madrid en la comunidad y espero que que tenga una larga vida así que nada este tema es simplemente para que nos vais a echar una mano cantando entre otras cosas porque estamos un poco todavía acatarrados etcétera, etcétera y la canción es muy fácil dice así ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos y que continúen la noche de ellos.